...esperación de guerras, siempre golpean en las puertas nuestras. Ellos dicen que la sangre nuestra no vale para nada. Y perdemos la vida de los chicos que creen en las tiras. Creen que pelean para la patria y se gastan su vida. Creen que pelean a proteger lo que es nuestro. ¡Nuestro! ¡Nosotros no somos dueños de nada! ¡Soy el cuerpo de patria! ¡Nosotros no somos dueños de nada! ¡Nosotros no somos dueños de nada! ¡Nosotros no somos dueños de nada!